Se ha disputado la última etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta saliendo del municipio de Sopó en el departamento de Cundinamarca y finalizando en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá con 173 kilómetros de distancia. Desde un principio comenzaron los intentos de fuga, había que decir que el grupo y la clasificación general más bien estaban pensando en lo que sería el final de la competencia, teniendo en cuenta que había que hacer un circuito de cuatro vueltas en la ciudad de Tunja. Y hay que decir que el recorrido era bastante complicado, varios de los pedalistas ya lo habían hecho en el campeonatón nacional de ruta que se hizo en el mes de febrero y todos conocían ese circuito que tenía un ascenso de un kilómetro 300 metros. Vemos la fuga del día que se permitió luego del paso por el municipio de Gachanzipá, 13 ciclistas adelante del lote principal, Brian Ramírez de Movistar, estaba también Wilson Marentes y Jonathan Paredes del equipo de la EPSA, Jefferson Abacu Vargas del equipo de Sonora, Jairo Salas, Rafael Montiel del equipo Orgullo Paisa. Algunos de los ciclistas que iban adelante en esa fuga, también estaba Jeffrey Romero del Boyacarraza de campeones. Regresamos al grupo que iba ascendiendo hacia el alto del Cisga, ahí apareció la llovizna, lo que hizo más complicada la competencia, pero hay que destacar el trabajo del equipo de Supergiros Red Trans que llevaba al líder de la competencia Mauricio Ortega. Vemos ahí como va ascendiendo el grupo líder de la Vuelta a Colombia, se destacan los hombres que peleaban los primeros lugares, Mauricio Ortega, Oscar Sevilla a 4 segundos y a 1 minuto y 9 segundos Alex Khan. Vemos ahí el accionador del grupo, los diferentes equipos como iban en el lote principal. Adelante la fuga llegó a tener una cifra de 9 minutos de diferencia y esto pasó porque atrás no hubo una persecución de algún equipo, más se pensaba en lo que sería en la llegada a Tunja. Sin embargo la diferencia era bastante amplia, lo que hacía pensar en ese momento que se iba a disfrutar la etapa con los hombres que venían adelante. Precisamente ahí los estamos observando, a los ciclistas que iban pasando por el sector de Tierra Negra donde estuvo bastante lluvioso. Llegamos a la ciudad de Tunja y comenzó el circuito que se le hacía 4 vueltas, vemos a Jefferson Abacu Vargas que era el primero en atacar. Rápidamente en el primer ascenso se seleccionó ese grupo, quedaron Jonathan Paredes, Brian Ramírez, Wilson Marentes y Rafael Montiel, los que aguantaron adelante de esa fuga. Luego ya seguían los pedalistas que se quedaron, vemos el paso en la primera subida del lote principal, ataque de Mauricio Ortega, luego al escano y Oscar Sevilla que se quedaba un poco pero en el terreno de descenso logró conectar de nuevo con el hombre que llevaba la camisa amarilla, que identificaba como líder general de la competencia. De nuevo vemos el paso de los 4 hombres que ya estaban en la punta de la carrera, repito Rafael Montiel, Brian Ramírez, Jonathan Paredes y Wilson Marentes. Y atrás el lote principal, cada vez que iba pasando por ese fuerte repecho se iba quedando más seleccionado. Un ataque de Jonathan Paredes del equipo de la empresa de energía de Boyacá para probar cómo iban los rivales de la fuga. Estuvo por delante dos vueltas, pero ellos lograron conectarlo. Atrás el grupo iba pensando en lo que sería el embalaje final que definiría el título general de esta vuelta número 66 de la Vuelta a Colombia. Vemos ahí ya el ataque de Wilson Marentes del equipo de la EPSA que dirige Rafael Antonio Niño y además jugaba de local. Aquí en el departamento de Boyacá, consiguiendo hacer una buena diferencia sobre sus tres compañeros de fuga. Muy seleccionado ha quedado ese lote líder. Vemos ahí a Fabio Duarte, Álvaro Gómez, Alejandro Ramírez, también estaba Arley Montoya. Y en el último repecho vemos cómo atacaba Wilson Marentes, mantenía ese paso fuerte que lo identificó durante toda esta jornada y consiguió llegar al sitio de meta. Luego esperamos a los líderes, al escano que atacaba, luego Mauricio Ortega. Y de atrás aparecieron Fabio Duarte y Óscar Sevilla con una rama, con un embalaje bastante exigente. Wilson Marentes levanta los brazos en el sitio de meta, en la plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja. Y luego aparecen los que disputaban el podio, Alex Cano, Óscar Sevilla, Fabio Duarte y Mauricio Ortega. Que pudo quedarse con el título de la carrera por dos segundos. Vamos al podio final. El campeón por equipos con el Deportes Claro Zenú. Ahí vemos a Camilo Gómez, Alejandro Ramírez, John Martínez, Dalivero Espina, también estaba Juan Martín Mesa, Felipe La Verde. El ganador de la etapa, Wilson Marentes, del equipo de la empresa de energía de Boyacá, que recibía el reconocimiento en una plaza que estaba muy llena de aficionados. Luego Steven Cuesta, el campeón de las metas volantes del equipo del Nectar de Cundinamarca, 4W Rentacar. Este joven ciclista. El campeón de la montaña, Mauricio Ortega, que fue definitivo en el sector de la escalada, ganando por ejemplo el alto de la línea, el ciclista antioqueño. Luego el campeón sub-23, Aldemar Reyes, del equipo de Manzana Postobón, Boyacense, estaba en la casa y recibió ese reconocimiento como el mejor sub-23 de la competencia. Y al final el podio, Mauricio Ortega, Óscar Sevilla y Alex Cano, los tres del podio final de la Vuelta a Colombia 2016. El equipo de la empresa de energía de Boyacá, ganadora en Tunja, felicitaciones. Bueno, contentos pues de darle esta victoria al equipo, realmente nos la merecíamos, la hemos buscado. Le doy un saludo a todos los de la empresa de energía de Boyacá, al doctor Luz, el doctor Contreras y el poche Rafael Antonio Niño, que realmente ha confiado mucho en mí para el día de hoy. Y contentos por esta victoria, un saludo también a mi compañero Nicolás Párez, que ha dado todo por mí. Penso que ha hecho un desgaste fenomenal en las últimas tres vueltas y bueno, esto ha sido el fruto para él también. Bueno, Mauricio Ortega, el equipo Super Hero Redetran, ¿se pudo conseguir la Vuelta a Colombia por fin para su hoja de vida? Bueno, sí, hacía años, estaba detrás de este título, siempre había sido segundo, tercero, pero bueno, gracias a Dios este año se nos da, por dos segundos, una victoria muy angustiosa, pero bueno, gracias a Dios se da el título por dos segundos, pero bueno, ganar es ganar. Cuéntenos el último kilómetro, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, yo creo que Sevilla hace un ataque con Duarte, yo lo contraataco, al final aquí me salgo un poco en la curva y me recortan, pero al final llego casi a rueda de ellos, me sacan dos segundos, pero yo llegaba a cuatro, gano por dos segundos y bueno, eso es lo importante, era ganar.